hola y cómo andas espero que muy bien y bueno aquí te traigo otro vídeo en esta ocasión tiene que ver con las ofertas de bicicletas gravel que puede haber o que puedes encontrar en méxico no y bueno navegando por internet este pues para buscar novedades en bicicletas gravel pues me di con que hay una tienda en méxico que es muy famosa porque tiene muchas tiendas puede sucursales en el país que se llama coppel no seguramente ya la conoces y bueno aquí me encontré con que en esta tienda mexicana insisto pues venden la fuji yari no aunque la catalogan aquí como puedes ver como una bicicleta urbana en realidad es una bicicleta gravel pero bueno es lo que hay y esta esta fuji yari tiene un costo de 30 mil pesos en precios cerrados y como puedes ver si lo pagas en mensualidad perdón quincenas en 24 quincenas se te va hasta los 42 mil pesos así es le ganan mucho en precios de los intereses no aunque está en oferta pero de todas maneras pues es lo que cobra coppel en financiamiento no y bueno lo interesante es que es una marca fuji que pues difícilmente la localizas en méxico yo en algún momento la ubique en liverpool hace ya varios años pero ahorita bueno está pues en coppel esta es una gravel básica si te fijas aquí tiene una horquilla de aluminio ok por lo tanto esta bicicleta pues es algo pesada andar como unos 100 kilos que estoy diciendo como unos 11 kilos más o menos tiene un grupo zora ok shimano zora castan las manetas y bueno tiene neumáticos ya gravel listos para eso y bueno con esos neumáticos en zonas urbanas pues sin duda te va muy bien no tiene muchos ojales como puedes ver y bueno yo dejaré los vínculos a esta bicicleta aquí en la descripción del vídeo para que tú puedas conocerla no y si no pues tú la buscas también este y bueno aquí en la tienda puedes encontrar este otras marcas de no otras marcas más bien otros modelos de la yari por ejemplo este disculpen el ruido del reloj este puedes encontrar estas mira por ejemplo urbanas que también con esta puedes hacer quizás algo de de gravel aunque van así está así definitivamente va a ser mucho más pesada por la estructura que trae verdad pero bueno lo que hay ahora vamos a ver si nos ofrece otras gravel aquí coppel pues mira aquí está aquí tiene prácticamente la misma modelo pero en diferentes tallas y nada más bueno esto es por la coppel ahora en esta página de web bike in hay ofertas bien interesantes que bueno me cuesta creerlo que sean tan tan buenas pero bueno bike in ok y es una página de comercio electrónico internacional es la página es trade in punto com voy a dejar la liga insisto en la descripción pero mira si tú le pones aquí shipping to méxico ok y pues le pones bicicletas gravel te van a salir las opciones que ellos mandan a grave a perdón a méxico yo encontré esta ok fíjate el precio que trae es una mega mollacar 20 apex 20 23 nuevecita verdad mega más una marca española ok y ya car es un modelo grave de esta marca española es de aluminio ok con horquilla de carbono pero mira el precio que trae aquí 25 mil 600 pesos y es una ganga considerando que trae ok apex con frenos hidráulicos buenísimo buenísimo y hay varios colores además entonces a esto tienes que agregarle yo estimo el envío cuánto será el envío no lo sé no he hecho el ejercicio pero si tú estás interesado como una grave pues tú lo puedes hacer no sé yo calculo 5 mil pesos más que te suba 30 mil pesos 31 mil pesos mexicanos es de todas maneras sigue siendo un súper precioso insisto por el grupo shimano perdón apex que trae no entonces bueno vamos a teclar aquí en esta misma página gravel bike ok vamos a ver qué nos da de otras opciones para méxico y porque acuérdate que estoy poniendo acá ship into méxico ok entonces envío para méxico y aquí me está saliendo mira mega mollacar otro precio y ya me salen otras más caras pero mira vamos a la más barata esta es una cross square es básica y esta me salen 14 mil es que es de es de es de es de es una marca europea pero bueno tú te puedes dar cuenta ahí de los de las bicicletas que te pueden enviar a méxico y pues buscarla no pero de lo que yo he visto si esta lúpula he visto también 17 mil pesos pero la vas a ver tú en el diseño y todo y no 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 me parece yo lo más interesante que encontré fue insisto esta mega mollacar ok hay otras marín de 18 mil pesos aquí está y bueno todas demás el precio se va elevado no 25 mil está real el cáncer también está muy buen precio vamos a darle un clic es una marca belga ok y mira si te fijas está muy similar a la a la como se llama en precio a la mega mollacar y pero esta es de dos platos ok y también trae frenos hidráulicos como se puede ver en la imagen vamos a ver acá trae un shivano harré que es 400 o sea son 10 velocidades con dos platos entonces y hay dos colores entonces si te fijas estos precios son muy buenos y andas buscando una bicicleta gravel y bueno pues andas buscando obviamente un producto bueno bonito barato pues date una vuelta insisto por esta por esta página web que insisto yo me la encontré ahora sí que de pura suerte coincidencia no y esto es lo que encontré te digo esta bici si me encontré si me gustó muchísimo la verdad lástima margarito que no tengo dinero ahorita para sustituir mi bicicleta que tengo acá en méxico donde la terracería es muy rocosa ok y la verdad mi contenta r es muy buena bici pero necesito un neumático más grueso este la contenta impuesta con 40 42 pero pues se sufre si tú con eso es suficiente bueno la contenta r es muy buen muy buen modelo que ya lo mencioné en vídeos anteriores pero bueno aquí te lo dejo ya me extiendo para que tú pues después tengas oportunidad de ver estas estos modelos muy interesantes y bueno seguir explorando esta página web que aquí está bueno pues a ti lo dejo cuídate mucho y así llegue hablando nos vemos bye